Música Hoy queremos compartir también con ustedes la preparación, el montaje de todo lo que significa el equipamiento, el audio, cámaras Todo esto es un trabajo que se hace varios días antes en las caravanas de identidad Lo compartimos aquí en Lejamaní, como hay agua Saliendo de Compañía Televisora El Progreso, iniciamos con el recorrido para la primer caravana de identidad de este año Y nuestro destino es la bella comunidad de Lejamaní en el departamento de Comayagua ¡Esta polache! ¡Sale a conocer tu tierra, papá! Llegamos a nuestro punto de encuentro y es el Parque Central de Lejamaní Donde desde horas tempranas, el equipo de avanzada de caravana de identidad de Teleprogreso Hacía el montaje de escenarios y tarimas Donde se desarrollan todos los eventos programados para este domingo Te quiero más, mucho más que a mi vida Esta vida no es vida, si conmigo no estás mamayita querida Te quiero más, mucho más que a mi vida Porque Lejamaní se lo merece Caravana de identidad de Teleprogreso Resaltando lo bello de lo nuestro Mujeres, amor y paz Es el talento culinario que se desarrolla aquí en la comunidad de Lejamaní En la comunidad de Lejamaní, Comayagua Se resalta el trabajo que realiza un grupo de mujeres denominado Amor y Paz De la renovación carismática de la Iglesia Católica Su mayor actividad es hacer pan de casa y pasteles de verduras únicos en la zona Nosotros como grupo, como renovación, tenemos siempre estos tipos de actividades para ayuda para la misma iglesia A veces ayudamos a hermanos enfermos Cualquier necesidad que surja en el grupo En la iglesia también porque como dependemos de jerarquía Cuando hay problemas que nos piden una contribución Nosotros colaboramos Por eso tratamos de tener fondos en la tesorería Con los fondos que logran obtener de la venta de estos productos Dan sostenimiento a los gastos de la Parroquia María Auxiliadora Caravana de Identidad de Teleprogreso Resaltando lo bello de lo nuestro Pará, pará, pará Pará, pará